...espectacular palenada Césica Espegna La palenada Césica Espegna fue juntada el 23 de junio del año 2009 por un grupo de amistades, por un grupo de amigos de los talleres de Césica Espegna además de los importadores de vehículos del segundo uso hoy, y sigue cultivándonos nuestra palenada por supuesto de la Césica Espegna con el compromiso de venerar a la Santísima Gris de Puerto Catamana con amor y con mucha relación señores y señores y el fabulante espectacular que daba Césica con la Santísima Gris de Puerto Catamana y la Santísima Gris de Puerto Catamana ...espectacular a todos los campos de la Santísima Gris de Puerto Catamana y la Santísima Gris de Puerto Catamana A todos, a todas las felicitaciones de Morenao, a todas las felicitaciones de Morenao, y a los padrinos, a los padrinos, a los excelentes padrinos que están participando en este año 2003 en la festividad. Señores y señores, Morenao, aquí está cerca. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!